Cayó el temible asesino, el más cruel y sanguinario Le cortaron el camino, ya no causará más daño Ya se encuentra en Almoloya, por el resto de sus años Cuánta gente asesinó, a cuantos dejó lisiados Cuánta gente secuestró, en compañía de su hermano Cuántos millones de pesos, por los rescates cobraron El temible Mocha Orejas, así lo apoda la gente Daniela Arismendi López, te cayó la mala suerte Cuánta gente lastimada, te está deseando la muerte Cuántas orejas mochaste, sin tentarte el corazón Cuánta gente asesinaste, sin tenerles compasión Cuántas familias llorando, dejaste en el panteón Cuánto dolor tú causaste, a familias por dinero El cielo un día va a juzgarte, después de ser prisionero Porque después de tu muerte, te las verás con San Pedro Parte 18 de agosto, vas a quedarte grabado Corriendo el 98, a Daniel lo capturaron Junto con toda su banda, en Morelos lo agarraron Punto con toda su altura, en Monterrey le hacía a la misma